El candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, de 63 años, lidera el Partido Social Liberal de este país y se caracteriza por sus marcadas y abiertas tendencias conservadoras, por lo tanto, se muestra como un ferviente defensor de los valores de la familia, de la religión y de la nación. Cansados de la recesión económica, de los escándalos de corrupción y de sentirse inseguros, más de 49 millones de brasileños votaron por Bolsonaro este domingo, quien domina fuertemente entre los hombres diplomados de mayores ingresos y también entre los evangélicos. Las fake news difundidas por redes sociales fueron protagonistas en estas elecciones, siendo el principal medio de campaña de Bolsonaro. También, después de una apuñalada que le propinaron el pasado 6 de septiembre, Bolsonaro ganó visibilidad y subió puntos en las encuestas. Aunque no era muy conocido antes de la apuñalada, su puntaje en las encuestas hizo que salieran a la luz frases polémicas, tales como los negros no hacen nada, creo que ni para procrear sirven, por lo que se ganó una multa y no te violaría porque no te lo mereces, que dirigió a una diputada del Partido de los Trabajadores en un debate en el 2014. Inicialmente, el candidato dice que trabajará por reducir la deuda pública y redistribuir la carga tributaria. También afirma que quiere flexibilizar la legislación sobre el porte de armas a ser un gobierno decente y mantener la educación tradicional y sin adoctrinamiento ni sexualización precoz.